Este colegio es inmenso, por el medio, por fuera y por dentro. Os vamos a presentar nuestra segunda casa y a continuación veréis todo lo que dentro pasa. Con el coche entramos al recinto y del asiento a la clase en un brinco. Empezamos en la guardería, donde todo es alegría y acabamos graduados todos en bachillerato. Con miles y miles de libros para poder estudiar, está nuestra biblioteca, nos ayudan a probar. Hay un sitio de silencio en el que nos unimos más, son las capillas del cole, donde vamos a rezar. ¿Cuántos instrumentos hay en nuestra clase de música? Aquí ensayan nuestras caras porque son voces de oro. En la clase de internet somos cibernavegantes. Hay muchos ordenadores y salimos tan campantes. Con una enorme pantalla, salas de audiovisuales, podemos ver el mundial y muchos documentales. En nuestros laboratorios hacemos experimentos, botecitos, probetas, curiosas y salas de inventos. Con un maletín de herramientas vamos a tecnología. Corta, lima, martillea, hacemos cada maravilla. Cuando acabamos las clases, nos vamos al comedor y allí nuestros cocineros nos preparan lo mejor. Grupos de pastoral, compartiendo sentimientos. Nos reunimos todos juntos y tenemos campamentos. En nuestro salón de actos compartimos ilusiones. Todo se convierte en magia, preparamos actuaciones. Decoramos escenarios en la función de Navidad y vienen los reyes magos cargados de amor y amistad. Allí cantamos y bailamos en la semana musical. Se llama Santa Cecilia, es nuestro gran festival. Y los de bachillerato hacen de periodistas. Todo el colegio interviene para hacer nuestra revista. Tenemos muchísimos campos, lugar donde el deporte hacemos. Pero si llueve o hace frío, al gimnasio nos metemos. Fútbol, tenis, atletismo, baloncesto y ajedrez. Copas, trofeos y medallas, ganamos a Tutiplin. Salidas culturales y viajes de diversión. Desde Londres a París, también vamos de excursión. Pero el Parque de los Peques es el patio que más mola. Columbios, céspedes, sombrillas... ¡Les vamos a hacer la ola! En julio también está abierto. Todos podéis venir. Deportes, talleres, inglés, verano en el San Agustín. Ahora, entremos al colegio. Las clases son magistrales. Veréis lo que están haciendo. ¡Vamos todos! ¡Adelante! Tú querías saber más Ansiabas la verdad Conocer todo de la vida Davas tumbos de aquí a allá Y pensabas que amar Debía ser la clave de este plan genial Lo que nunca debía faltar Amar, amar, amar Si tienes un corazón inquieto Como el de Agustín Acompáñanos a sonreír Si quieres que un corazón te grite Estamos aquí Acompáñanos para vivir Si piensas que hay un camino mejor Para llegar a Dios No lo dudes, compañero Despega los pies del suelo Y canta, canta, canta Si tienes un corazón inquieto Como el de Agustín Acompáñanos a sonreír Si quieres que un corazón te grite Estamos aquí Acompáñanos para vivir Si piensas que hay un camino mejor Para llegar a Dios No lo dudes, compañero Despega los pies del suelo Y canta, canta, canta Como Agustín Si llegas de tarde a amar No lo pases mal Llegar es media vida Somos piedras por tallar Barro para modelar Barro para modelar Que son pequeños pasos Es de este plan genial Es de este plan genial Que lleva a no poder fallar Amar 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 Si tienes un corazón inquieto Como el de Agustín Acompáñanos a sonreír Si quieres que un corazón te grite Estamos aquí Acompáñanos a sonreír Acompáñanos para vivir Si piensas que hay un camino mejor Para llegar a Dios No lo dudes No lo dudes, compañero Despega los pies del suelo Y canta, canta, canta Y canta, canta Si tienes un corazón inquieto Como el de Agustín Acompáñanos a sonreír Si quieres que un corazón te grite Estamos aquí Acompáñanos para vivir Si piensas que hay un camino mejor Para llegar a Dios No lo dudes, compañero Despega los pies del suelo Y canta, canta, canta Toma y lee No dudes más No me voy a echar atrás Si tienes miedo te ayudaré No cambies nunca Yo no lo haré Siempre actúa de corazón Enseña lo que es la ilusión Si tienes un corazón inquieto Como el de Agustín Acompáñanos a sonreír Si quieres que un corazón te grite Estamos aquí Acompáñanos para vivir Si piensas que hay un camino mejor Para llegar a Dios No lo dudes, compañero No lo dudes, compañero Despega los pies del suelo Y canta, canta, canta Y canta, 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 canta Si tienes un corazón inquieto Cantar, canta, 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 come Agustín ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.